Guaya recibe, Rafael Cronado, online, Josué López, online, Nadir Hidalgo, online, Oscar Tello, online. Vimos ya la defensiva de las Águilas Blancas, un poco de truego a Dalzón, un poco de sombra, aquí está el pase Randall Mendoza, completo, tienen el primer y diez, ya están en tercarga sobre Randall Mendoza, la logró leer perfectamente bien, soltó el pase rápido ahí al centro, sin embargo, su receptor no pudo controlar el oído. Una patada que los va a dejar en una situación muy comprometida las Águilas Blancas, buena patada. Tomás, sujetando a la defensiva número noventa y dos, diez yardas de penalización del punto anterior. No, ¿sabes qué? Nos olvidamos de eso, porque aquí hay un castigo. La jugada, vamos a ver si va por aire, van por tierra, treinta receptores, buena protección, tiene tiempo, Randall Mendoza, ¿qué hace? Suelta el pase hasta las diagonales, es incompleto. No hay recepción, sí, un buen trabajo a la defensiva, dejar el gol de campo. Vamos a ver si se abre el marcador finalmente. Aquí está, es bueno, así que caen los primeros tres puntos y son para la autónoma de Chihuahua. Omar Mendoza a punto de perder el balón, finalmente lo recuperó, pero no pudieron hacer mucho. Las Águilas Blancas estaban en una situación muy comprometida y aquí la patada que los deja los de Chihuahua en una muy buena posición, cerca de su yarda cuarenta. Ahí está, cuando ya está el partido, viene el pase profundo, Randall Mendoza tiene el hombre completo y se va a ir por poco hasta la yarda diez. En el conteo, dos corredores precisamente van con uno por el centro, no, la hace personal y va a ser anotación. Touchdown de las Águilas de Chihuahua, Randall Mendoza, la personal. Ponerse en el marcador con diez de ventaja, la patada por el centro, sin problemas, el marcador se mueve y las de Chihuahua. Y a tratar de meterse rápidamente en el partido de las Águilas Blancas, ahora sí una buena recepción. Y viene el regreso, ahí está dolando la esquina, parece que es un buen regreso, se va a ir al medio campo. Lo como el último hombre, ese que consigue hacer ahí de manera prodigiosa el tacleo. Ahí está Diego Pérez, viene para atrás, va a soltar el brazo, tiene al hombre completo. Omar Mendoza en la recepción, este número veintiuno. Está tocando la zona roja de las Águilas de Chihuahua. Miren ahí con una jugada fabricada, Diego Pérez, el pase de nueva cuenta. Buena recepción, encuentra la cortina del bloqueo, sigue avanzando. Y va a conseguir otro primero y diez, de nueva cuenta Omar Mendoza. Oportunidad, Diego Pérez, tres receptores por el costado derecho. Es ahí donde va a soltar el pase, pide el hombre. Anotación, las Águilas Blancas. Buen pase, solo. En una muy buena serie, recordemos la patada que nos deja en una gran posición. Este regreso de patada y aquí, en el intento de punto extra, es bueno, así que se mueve el marcador. Sin embargo, solamente están cayendo por tres puntos en esta recta final de la primera mitad. El despeje para las Águilas. Uy, mala patada, ¿eh? Si es que el centro fue muy bajo. Es obviamente el hecho perder segundos valiosos. Están haciendo más de cuarenta yardas. Ahí viene. Tiene dirección, tiene potencia, ¿no? Nada. Se carga del costado derecho. Tercera oportunidad. Tiene una oportunidad más. Viene Randall Mendoza para atrás. El pase por el centro. Tiene el bloqueo. Tiene hombres ahí. Consigue el primero y diez. Eso Randall Mendoza. Vamos a ver qué hacen. Precisamente, Mendoza va personal por el centro. Va a conseguir otro primero y diez. Tomando puntos. Va a ser tercera oportunidad. En Randall Mendoza con el pase del costado derecho va a ser completo. Y se va a salir del emparrillado. Bueno, está todo listo. Viene el intento. Ahí viene el ovoide. Se está cargando. Es bueno. No, es bueno. Así que, tres puntos más para Chihuahua. La semana siete de la UNEFA. Con este buen partido. Tenso. Con dos equipos que están tratando de meterse en la postemporada. En esta campaña. Aquí el regreso. Una buena ejecución. Llegando prácticamente hasta la yarda cuarenta. Y el regreso es que impiden que ganen yardas. Tercera oportunidad. La presión sobre Randall Mendoza que decide correr. Va a conseguir el primero y diez. Y mucho más. Llegando prácticamente ya a la cuarenta. En territorio de las Águilas Blancas. Cuando viene aquí segunda oportunidad. Aquí está Randall. El pase es completo. Vamos a ver si alcanza a llegar ahí con el máximo avance. Al primero y diez. Me parece que no tendrá problemas. Hoy se ha encargado más de repartir el balón a sus compañeros. Aquí por el pitch. Cuidado. Malabareando el balón. Sin embargo, tienen el primero y diez. Y mucho más. Se escapa. Se escapa. Touchdown. Ahí está la notación. Chihuahua. Solamente con el golpeo logra escurrir de esta manera que hace los seis puntos. Y con el intento de punto extra. Las cosas se ponen ya veinte por siete. Y eso le ha complicado que tenga mayor oportunidad de lucir Diego Pérez. Van por tierra. Por el centro. Pero prácticamente no hay nada. Y ahí va el balón suelto. ¿Quién lo tiene? Es de Chihuahua. Parece que es de Chihuahua. Chihuahua. Vamos a ver qué hacen. Por tierra. Lo intentan por el lado derecho. Se brumbo en hueco. Suficiente para tener el primer gol. Derecho. Dos receptores también. De lado izquierdo. Ronda al Mendoza. Vamos a ver. Le dan tiempo. Suelta el pase. A las diagonales. La anotación. ¿Qué dicen los oficiales? Estaba fuera del terreno. Estaba capturando pero fuera del emparrillado. Y aquí van por el gol de campo que están fallando. Cinco por avanzar para los locales. En dos entregando el balón nuevamente por tierra. Van a tener el primero y diez. Mucho más porque ya están. Porque Chihuahua los ha ido arrastrando por el ataque terrestre. Existe nueva cuenta porque como bien dices Alex, les ha funcionado. Sufrido. Sobre todo esta rota ante Leones México. Inesperada sin duda alguna. Por tierra. Tienen otro primero y diez. En esta ocasión. Les funciona la dirección. Lo intentan. Y. ¿Qué dicen los oficiales? Finalmente está siendo bueno. No se van con la finta de pase que hace Diego Pérez. Y es por eso que se ha atacado perfectamente bien. Bombazo. Tienen el primero y diez. Ahí está Diego Pérez. Conseguir el primero y diez. Otra vez Diego Pérez. Y otra gran recepción. Buena ganancia va a ser segunda oportunidad y una yarda para avanzar. Ahora lo intentan por tierra. Tienen el primero y diez. Atrás Diego Pérez con tiempo para lanzar. Suelta el pase. Es completo. Gran recepción y están ya tocando la puerta. Solamente un receptor. Van por el centro. López Tinoco lo va a conseguir. Sin embargo, está volando un pañuelo. Por el momento hay un primero y diez. Offside. Número uno. Cinco yardas. Primer y diez. Está con el conteo. Viene para atrás Diego Pérez. Suelta el brazo. Flotadito. Al hombre. Sí. Interceptado. Intercepción. Ahí apareció Víctor Ricardo Gutiérrez. Y por aire cuando ha funcionado bien por tierra. Esa es una oportunidad. Van de nueva cuenta por tierra, por el centro. Valón suelto. Vamos a ver. Parece que lo va a recuperar Chihuahua. Tratan de quitar a los jugadores que siguen peleando por la posición. Águilas Blanca. Y es para los volátiles. Santo Tomás aparece ahí del tumulto José Manuel Cajiga. A este corredor Luis Humberto López Noco. Insiste en dar cuenta por el costado izquierdo con López Tinoco. Va López Tinoco alineado del costado izquierdo. Busca Diego Pérez. No encuentra. No encuentra. Se le acaba el tiempo. Viene el pase. Buen pase. A notación. Mucho tiempo tuvo Diego Pérez. Van a buscar el intento de punto extra. Y no deben de tener problemas. Así que un puntito más. Diego Pérez. Tres receptores por el costado derecho. Viene ahí intentaba buscando. No viene el pase por el centro. Es interceptado. Mal pase de parte de Diego Pérez. Forzando la jugada. Viene la intercepción. Y esto puede ser el partido. Pues en dos ocasiones fallaron goles de campo. Aquí van por otro intento más. Y lo están fallando también. Viene el conteo. Chihuahua solamente presiona con tres hombres. Viene hacia atrás Julio Vázquez. Suelta el brazo. Pase largo. Tiene al hombre. Es incompleto. Pero hay interferencia. Interferencia de pase. Vamos a esperar la indicación. Interferencia de pase defensiva. Número 43. 15 yardas de penalización del punto anterior. Primer 10. Ahí lo están. Julio Vázquez va con su corredor. López Tinoco que se avienta ahí. Con valentía. La oportunidad. Se la van a tener que jugar las Águilas Blancas. Aquí puede estar el partido para Chihuahua. Viene el pase completo. Primero 10 para las Águilas Blancas. Todavía tendrían oportunidad. Julio Vázquez, el pase al costado derecho. Es completo. Y logra ahí avanzar unas cuantas yardas más. A dos corredores. Detrás viene Julio Vázquez con la optativa. López Tinoco dobla la esquina. Ya está consiguiendo la notación. Encontrar puntos aquí. Y después. Ahí está. 21 por 23. Que aparezca Juan Antonio Escobar. Que aparezca Cajiga. Alguno de ellos. Que también viene por aire. Suelta Randal Mendoza. El pase completo. Primero y 10. Suelta Randal Mendoza. Y lo van a tener las Águilas Blancas. Apareció la jugada grande. Vamos a ver qué marcan. Parece que van a marcar pase incompleto. Están dialogando. Sí, efectivamente. Confirman. El balón suelto. Chihuahua de pie. Los aficionados. Impulsando su defensiva. Amenazan con la carga. Viene el offside. Parece que va a ser en contra de Chihuahua. Salida en falso. Una caída rápida. Tres puntos. Se lo están cargando a las Águilas Blancas. Ahí cambian de dos a tres puntos. Es lo que les están indicando. Vemos ahí como con mucho dramatismo. Recordemos también así se definió en los últimos instantes. El Inces contra Borros Blancos. Vuelan los pañuelos. Y va en contra de Águilas Blancas otra vez. Retraso de juego. Prácticamente ellos mismos están perdiendo el partido. Dos castigos seguidos. Cuarta oportunidad. De cuarto a uno. Ahora es cuarta y once. Así que va a ser una jugada de pase. Cinco receptores. Viene para atrás Julio Vázquez. Aquí está el juego. Suelta el brazo. Va a ser incompleto. Así que prácticamente si no pasa algo. Chihuahua se va a llevar este partido. Mentales errores ahí en la línea. Dos castigos. Los privan de esa situación. Aquí está Mendoza que deja correr algunos instantes. Pone el reloj. Pone rodilla en tierra. Y el reloj que sigue su marcha. Y hubo otro castigo. Otro pelo que vuela. Uno más. En este juego. Que ha sido por momentos. Dice que se acabó. Así que. Está terminando de esta manera el encuentro. La luchadora te dijo. Que ya no más. Sin embargo van y ahí deportivamente. Le dan la mano. A las águilas de Chihuahua. Tienes de Chihuahua. Gracias.